¿Qué tal señoras y señores? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa de radio de cada lunes y de cada jueves. Las cosas como son. Aquí en ROM, en la radio online, en la radio que emite por internet. Se cumplen muchos, muchos días desde que de forma consecutiva la plataforma por soterramiento en Murcia Capital hiciera públicas sus protestas. Son más de 30 días ya al pie del cañón, noche tras noche los vecinos de Santiago el Mayor y otros que no son de allí pero que se han solidarizado con ellos. Están abriendo continuamente la puerta a la protesta pacífica, a la reclamación justa, al menos según lo entienden ellos, y también, ¿por qué no decirlo? Negarlo a mi juicio al menos sería absurdo. También a la repulsa de muchos entre los que me encuentro y lo explico. Yo, que creo haber defendido siempre las ideas de la plataforma y su reclamación, yo quiero que el tren venga soterrado y quiero que llegue el AVE ya. Y no me creo nada de los políticos, o casi nada. Pero quiero confiar en que las personas, las que están ahora actualmente en los gobiernos, no son las mismas en su totalidad, ya sé que algunos sí en cargos distintos, que las que había en tiempos pretéritos. Pero, de verdad, lo que más me interesa, lo que más necesito es, a título de ciudadano, quedarme tranquilo viendo que la plataforma sigue ejerciendo sus protestas de forma pacífica, y no con manifestaciones nocturnas, con caceroladas, con pitadas, con carros de la compra llenos de truzos de ladrillo, o de ladrillos al completo, y de cemento, en las puertas de las viviendas de muchos políticos. A mí eso no me gusta, y estoy convencido de que a muchos miembros de la plataforma prosoterramiento, tampoco. Ni que decir tiene que a los políticos que las sufren, menos aún. Y lo sé, soy consciente de que muchas personas estarán diciendo ahora, ya, pero es que a ti no te van a poner un muro delante de tu casa. Es cierto, a mí no me lo van a poner. No vivo en Santiago el Mayor. Pero tengo amigos. Y tengo familia en Santiago el Mayor. Esto no lo sabe casi nadie. Pero lo digo. No pasa nada. Y a ellos se les puede perjudicar también si su palabra, la de los políticos, finalmente no se cumple. Pero repito que no quiero quedarme anclado en el pasado y creer que esto no tiene salida, ni futuro, ni solución. Quiero pensar que hay gente con voluntad de hacer las cosas diferentes, de hacerlas bien, seguro, de hacerlas mejor que sus predecesores en los cargos. Y sobre todo quiero pensar que en la plataforma siguen dispuestos a reclamar, a protestar de forma pacífica y a eliminar de las protestas los escraches o, como quieran llamarlos, aquellos que los protagonizan. Para mí son tan culpables los que directamente se responsabilizan de esos actos como quienes son cómplices de ellos. Quienes no condenan o quienes condenan pero con mano suave. Ante estas cosas no hay que tener miramiento alguno. Hay que acabar con ellas de raíz. Pero si no se ha podido, a tiempo estamos, de que no se vuelvan a repetir incidentes como los que se vienen protagonizando, insisto, en estos últimos días. De los treinta y tantos que lleva la plataforma protestando, hay que decir que son once los escraches que se han realizado ya en casas de los políticos. El último, por ejemplo, anoche, en la vivienda, en el edificio en el que vive el concejal Roque Ortiz. Miren ustedes y lo resumo rápido. Tengo a los invitados en el estudio y quiero ya empezar con ellos la tertulia. Yo a Roque Ortiz le he criticado tan duramente que incluso cuando me lo he cruzado por la calle o ha venido aquí a la radio, no le ha quedado más tutilla que darme la razón. El comportamiento del señor Ortiz en muchos plenos del Ayuntamiento de Murcia a mí me ha causado tanta vergüenza que ha sido imposible para mí callarme. Es que no puedo. Seguramente va en contra de mis principios como persona. Creo que la educación, el respeto y el saber estar deben estar siempre presentes. Y Roque ha dejado eso a un lado en muchas ocasiones, en más de las debidas. Más aún siendo un representante público. Tampoco lo podemos negar. Pero siempre, aparte de reconocerlo, ha tenido voluntad de rectificar y, aunque sea poco a poco, porque es humano, tiene sus defectos y, por supuesto, su carácter, ha hecho todo lo que estaba en su o a su alcance para mejorar su comportamiento. Y yo, y aquellos que lo han sufrido, seguro que lo han agradecido. Pero a mí nunca, jamás, se me ocurrió ir a su casa a hacerle un escrache. Como tampoco se le ocurrió a ninguno de los concejales, que tuvo que aguantar, por cierto, con mucha retranca, la del propio Roque Ortiz. Por eso digo que a mí lo de anoche me sobra. El resto de los escraches a los demás políticos, por mal que caigan, por dudas que puedan tener sobre sus comportamientos, también me sobran. Espero de todo corazón, insisto, que la gente que comanda la plataforma ponga de su parte para que esto acabe. Y si una vez que ellos critiquen duramente ese tipo de comportamientos se siguen produciendo, al menos sabremos que lo único que quedan son unos cuantos salvajes que no tienen otro camino que el de una protesta que nada tiene que ver con el concepto de pacífico. Son las seis de la tarde y doce minutos. Y es el momento de, no de comenzar, porque ya lo hemos hecho, ya casi lo he hecho yo de forma unilateral, este programa de radio. Sí, de saludar a nuestros invitados que están en el estudio. Puede pasar también el doctor Antonio Frey, que me consta que ha llegado a la radio, pero todavía no se había incorporado al estudio. Saludo ya a quienes están en la mesa. Luisa Sánchez, empresaria. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿A ti te han hecho un escrache alguna vez? No, afortunadamente. Vaya por Dios. Y espero que nunca, por favor. Vaya por Dios. Espero, doctor, pase usted esto a la radio. Se nos ve también por la tele, está online que tenemos, pero no pasa nada. Puede usted sentarse tranquilamente. Alfonso Hernández. Señor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer. Bien, hallado. Yo hay una de las cuestiones que nunca me ha parecido correcto en ningún tipo de escrache. No se puede presionar. Quien únicamente puede ejercer la fuerza en un Estado de derecho es el Gobierno, es el Estado, a través de las fuerzas armadas y a través de la policía. Es decir, lo demás es coacción y no se puede. No se puede ir a la casa de un político, por muy mal que lo haga, por mucho que haga, no se puede ir a la casa de ese político a presionarle. Yo, desde luego, vaya mi respeto a la plataforma, porque siempre he considerado que es una organización muy seria y que persigue un derecho legítimo y la actuación bien, pero desde luego mi total repulsa a los escraches, que sean del tipo que sean. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo, ya lo he dejado claro al principio. Me parece que no hay lugar a dudas sobre ese asunto. Doctor Frey, Antonio Frey, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer. El tema de los escraches. Bueno, yo creo que lo que ha dicho usted está completamente justificado y además lo comparto. El problema de la organización de la plataforma es que, bueno, creo que tiene unas reivindicaciones muy justas y loables. Yo adelanto que estoy de acuerdo con ellos en casi todo. En otros aspectos creo que no están manejando la lógica adecuada, pero no obstante, lo respeto y me parece muy justa y loable su reivindicación. Claro que sí. El problema es que en los últimos tiempos se le ha unido un grupo de personas cuyo único objetivo simplemente es socavar políticamente al partido que ahora mismo está gobernando en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento y poco favor le está haciendo a la plataforma. Solo puedo decir eso. Supongo que estáis de acuerdo. Totalmente. Absolutamente. Más que nada porque además, perdón, yo he tenido ocasión de participar en algunas concentraciones y manifestaciones. He visto al personal y he identificado a ciertos individuos que no formaban parte de aquello. No, no, no. Ni les va ni les viene. Ellos van a lo que van. A hacer daño. Personajes de cierto pelaje. El problema de la plataforma es que es el momento en el que no debe dejarse mediatizar, no debe dejarse ser utilizada con otros fines distintos que sea lo del soterrapito. Es el momento porque hasta ahora la plataforma ha sido intachable en el funcionamiento, en la reivindicación, en las formas, en todo. Y ahora se les está yendo de las manos. Como no controlan esa cuestión… Pero cuando identifican a este tipo de personas que efectivamente están haciendo daño a la imagen que están proyectando, tendrían que, de alguna forma, apartarlas, llamarlas a que salgan de donde… No sé, pero gestionarlo de forma que no se sientan perjudicados. Eso prácticamente es imposible. No se puede hacer. Sí, es difícil. En el momento en el que la plataforma esté en la calle manifestándose, se va a unir… Se mezclan ahí. Sí. Con lo cual, lo único que le queda hoy día a la plataforma es dejar de manifestarse. ¿Creéis que eso puede pasar, por cierto? Lo pongo ahí encima de la mesa. Hombre, vamos a ver. Es decir, cuando el único elemento que tiene ahora mismo la plataforma para que su conflicto o su problema siga vivo ante la sociedad es el, yo no digo a lo mejor manifestarse, bueno, pero es que sería el único, hacerse ver ante la sociedad y ante los medios. Si deja de manifestarse y deja de hacer cualquier tipo de acción de estas características, pues efectivamente pierde la comunicación con el exterior. A lo mejor no manifestarse, pero sí que hacer concentraciones, no lo sé. Quitarle a la plataforma la manifestación es quitarle el único arma que tiene. La fuerza, la única fuerza que tiene. Es que no tiene otra. Es decir, ya todo está dicho en relación al soterramiento y en relación al AVE. Sobran las palabras, aunque parezca lo contrario. Y bueno, la manifestación es una forma de avivar ese problema. Si se le quita eso, no les queda nada. Ahora, lo que sí tienen que hacer o lo que sí deberían de hacer es controlar bien esa cuestión. Que no se les vaya de las manos, porque si se les vaya de las manos van a perder toda la razón. Yo disiento. Yo creo que la plataforma, con sus manifestaciones hasta ahora, lo que ha conseguido precisamente es ganar una posición ante los medios y ante la sociedad, que yo creo que ya es muy difícil de olvidar. Y bueno, lo ha conseguido. Ha llamado la atención de gente que ni siquiera había oído hablar del problema, ni le iba ni le venía. Y yo creo que ese escalón lo ha conseguido, ese objetivo lo ha conseguido. Entonces, yo creo que una vez ha conseguido puede perfectamente perdurar a través de los medios mediante ruedas de prensa o cualquier otro tipo de actividades, pero es que ahora mismo lo que está ocurriendo en las calles es lo que le está restando credibilidad y apoyos a la plataforma. Entonces, yo creo que ellos mismos tienen que saber gestionar perfectamente esa situación y cortarlo de raíz. Más que nada porque gente que hasta ahora la estaba apoyando se están volviendo tibios ante la situación, sobre todo por eso, por la proyección, la indeseable proyección política que algunos le han querido dar. Yo coincido un poco con José. Evidentemente, yo no vivo en Santiago del Mayor, pero tengo amistades de que vienen allí y van a protestar o van a la manifestación diariamente hasta con niños. Entonces, claro, este tipo de salvajes que se meten ahí para hacer daño y para crear mala imagen o buscar otras reclamaciones. Los otros tipos realmente son los que contaminan el tema porque menores de edad, niños, padres de familia que están reclamando algo que ciertamente todos vemos que es súper justo y digno, por su parte. Sí, además con lo que estamos todos de acuerdo. Al final, aquí hay una cuestión que está clara. Es decir, aquí defendemos el soterramiento, lo hemos hecho desde el inicio, lo tenemos todos claro y somos conscientes también de que el escepticismo de la gente en referencia a las promesas políticas está más que justificado. A usted podríamos llegar, seríamos idiotas. Lo que pasa es que hay que darle una solución al asunto. Es decir, no podemos estar así sin Edie y si de verdad este es el momento en el que ahora sí es cierto que nos están diciendo la verdad y que se va a hacer, pues yo me parece que además el último gesto, el de adelantar las obras a mediados de noviembre también me parece significativo, no me parece que sea un gesto de cara a la galería, pues creo que es algo que debemos tener todos en cuenta, fundamentalmente la plataforma que es quien, lo queramos o no, quien comanda las protestas. Y además me parece lógico. Lo cierto y verdad es que es complicado, es un asunto muy complicado porque ahí no se lo creen, siguen pensando que se están haciendo gestiones para todo lo contrario, que no sea soterrar, para que llegue el AVE en superficie y luego, una vez que ya esté aquí, pues se olvide del soterramiento, pero vuelvo a lo mismo. Podemos estar dándole vueltas, ¿verdad? Y sería eterno. Tiene 20 años de historia o más, ¿no? Por eso está la gente aburrida y por eso todo el mundo, nadie cree nada. Ese es el problema, que el AVE ha tenido muchos años de trayectoria y muchos desvíos de la idea original y muchos, entre comillas, engaños en el sentido... Promesas incumplidas. Efectivamente, promesas incumplidas. Entonces, claro, ahí ya llega un momento, esto es lo del... Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Que viene el lobo y nunca, ya no te lo crees, tantas veces ha venido el lobo, hasta que efectivamente un día venga, pero ese es el problema. Es un conflicto difícil de resolver, por lo que decías, en relación a no manifestarse, porque imagínate, con la trayectoria de la plataforma hasta ahora, a pesar de eso, las distintas variantes que se han producido con todos los grupos de las fuerzas políticas, sin las fuerzas políticas, el ayuntamiento, la comunidad, luego la comunidad de los partidos políticos, la oposición. Tremendo. Se ha tenido un montón de gestiones, todas, infructuosas, todas han cambiado. Claro, si esta gente deja de manifestarse o de hacerse, pues efectivamente, al final, yo creo que no va a llegar el ave, ¿eh? Por lo menos, soterrado. Ese es el problema. Y yo vuelvo a invocar el bolero, pasarán más de mil años, muchos más, si el ave llega a venir por la superficie, porque ya, olvídate del soterramiento. Ya, ya, ya. Bien, ¿no? Bueno, sí. Estamos en la línea, estamos en esa línea. Sí, es lo que digo, ¿no? Me da la sensación de que podemos estar dándole vueltas y más vueltas y más vueltas, pero sería para aburrernos todos, ¿no? A mí, fíjate, hay una cosa que me parece más que meritoria, y es el hecho de la resistencia de la plataforma, de aquellos que siguen manifestándose de esa manera, me parece casi heroico, ¿no? Podríamos decir, o sea, porque además, solo de pensar que viene el invierno, ¿verdad?, pues imaginar a los niños o a las personas mayores en las vías a las ocho de la tarde con cinco o seis grados, pues tiene poca gracia, ¿no? Yo, yo insisto, me da la sensación de que no puedo decir que los políticos hoy en día merezcan una oportunidad. Quizá la palabra merecer no sea ni mucho menos la apropiada, ¿verdad?, pero quizá la sociedad necesite de esa oportunidad. No sé, me lo quiero plantear así, simplemente. Cambiamos de asunto, pero no vamos a dejar la polémica. ¿Alguno ha pasado hoy por el río Segura, cerca del río Segura, a su paso por el centro de la capital? Yo vivo al lado. Ya lo sé, Antonio. Soy consciente, la pregunta iba con mala idea. La pregunta era para ti, creo, ¿no? Por lo menos para que empiece él. ¿Has visto el espectáculo que nos hemos encontrado en el río hoy? No. Qué ocurrido. Fíjate lo que tiene vivir cerca. Y como no vivo, no lo he visto. Y no haberlo visto hoy, ¿eh? Y no haberlo visto hoy. Bueno, han aparecido bastantes, muchos peces muertos y espuma, en fin. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? La CHS ha tomado muestras en el Segura para averiguar las causas de esta circunstancia. ¿Un vertido? A ver, ¿qué? No lo habéis visto ninguno, ¿no? Entonces. Yo no lo he visto, no. No conocéis la noticia. No, no, no me había percatado. No tenía que conocer. Pero ha sido hoy, quiere decir que no. Sí. Eso habla bien de vosotros, en el sentido de que estáis muy ocupados trabajando. Sí, sí, sí. Habéis tenido poco tiempo de leer la prensa, ¿verdad? Todo tiempo. Eso está bien. Bueno, pues entonces, paso el tema, corramos un tupido. No, no, pero está bien. Está bien simplemente para señalar que cada vez que llueve ocurre. Sí. Es un buen detalle. Sí. ¿Lo de la contaminación? Sí, sí. Quizá por la lluvia de ayer. Por lo menos en el último año, cada vez, último año o dos años, cada vez que ha llovido, ha ocurrido lo mismo. Ha aparecido espuma a la altura de los puentes, a la altura de los antiguos molinos, de los restos de los molinos y peces muertos. Con lo cual eso tiene que ser algún tipo de conducción. Algún arrastre, ¿no? Por la lluvia. Sí, pues eso tendría sentido en todo caso. Sí. Es lo que marca la lógica. Vamos a ver, de todas formas, qué dice la CHS, que es importante, lógicamente, su opinión. Desde luego es la más... No, pero que tiene sentido con la lluvia de ayer. Ayer llovió en dos, tres ocasiones muy fuertemente. Y además fue torrenciado, o sea, que con lo cual puede ser que arrastrara bastante. Sí, sí. Estaba intentando recordar cuando llovía ayer porque no me venía a la cabeza, pero sí, sí. Sí, sí, sí. A tardar, ¿eh? A tardar. Te cayó, ¿no? Te pilló. Bueno, bueno, totalmente. Por la mañana, ¿no? Sí, sí. A mediodía, ¿no? En el despacho, sí. Mediodía. Sí, 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 sí. Totalmente. Antes de comer, sí. Bueno. Quiero tocar otros temas de Murcia, pero como yo sé que está a punto de hacer su acto de presencia en el estudio nuestro amigo César Nebot, que además hoy está pluriempleado en los medios, me ha dicho por WhatsApp, vengo de televisión murciana, no lo digas. No lo digas. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Tengo estas cosas, se me ha escapado. Bien, pues vamos a hacer una pausa publicitaria mínima, mínima, y justo ya entrará César Nebot a nuestro estudio. Digo que lo espero, porque sabéis que César es catalán, y claro, qué mejor que un catalán aquí en el estudio para hablarnos de lo que está pasando. Para solucionar el problema que tenemos encima. Oye, Nebot lo solucionaba, seguro. ¿Seguro? Un tío con el talante de Nebot, ¿no? A mí me encantaría, vamos. ¿Cómo lo ves tú? No tengo el gusto de conocerlo. No me digas eso. Yo pensaba que ya habías coincidido con Nebot aquí. No lo recuerdo. Sentido como un estado plural. Bueno, bueno, pues lo vas a conocer. Efectivamente, ya lo ha dicho Luisa mucho mejor que yo. Viene César Nebot al estudio. Nos subamos aquí los cinco a la tertulia que mantenemos esta tarde de jueves para hablar de Cataluña y también de otros asuntos para volver de nuevo a la región. Pero será todo después de una mínima pausa. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima. Más que una unidad de medida. Es subjetivo. Y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable. Es valioso. Y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivo a mi manera punto com. Somos personal shopper inmobiliario. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. 12 de noviembre. Mar Menor Running Challenge. Espectacular carrera que tendrá lugar por el litoral de nuestro Mar Menor. En un entorno inigualable y con un recorrido que sorprenderá a sus participantes. No te la pierdas e inscríbete cuanto antes en la web de la Federación de Atletismo de Murcia o de la Asociación Deportiva Games Sport www.adgs.es Más información en Facebook. Organiza Asociación Deportiva Games Sport, Federación de Atletismo de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Colabora Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia y Blue Sport Eventos. ¿Eres murciano y estás lejos de nuestra tierra? Te buscamos. Queremos que seas el protagonista de nuestro Murcia más cerca. Escríbenos a través de nuestras redes sociales o un correo a produccion.murcia.es y cuéntanos tu historia. Cada martes a las 6 de la tarde viajamos con vosotros. Ahora la radio también en imágenes. Ahora, Rom Radio. ¡Gracias! 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 6 y 34. El directo, el directo. Le está diciendo Luisa a su fuente que está hablando ahora mismo, está preguntando, está preguntando. Ya verás, dale el micrófono. ¡Ay, ha colgado! Estamos en directo en la radio, haciendo la tertulia de las cosas como son. Los jueves por la tarde bromeaba a propósito de la coyuntura que nos ofrecía ahora mismo Luisa Sánchez, que estaba llamando a un buen contacto. Ya os digo yo que es bueno, contacto de categoría. Muy fiable, por lo menos. Sí, 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 sí. Para preguntarle si tenía noticias a propósito de lo que ha pasado hoy en el río, ¿no? De que de repente han aparecido por allí muchísimos peces muertos, la espuma, en fin. Y ya explicaba el doctor Frey una de las posibles causas que quizá motiven esta coyuntura. Y ha aparecido, entonces hemos entrado en la antena y hemos cazado a Luisa hablando con su contacto. Ya está, ya está. Fuera de la antena suceden muchas cosas. ¡Oh! Habría que hacer un programa, ¿verdad, Nebot, César? Muy buenas. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí también. Entre otras, de repente aparece un tertuliano nuevo. Esto es genial. A mí me encanta la radio. Qué llega tarde. ¿Verdad? Eso es genial. Tú estás escuchando la radio y dices, pero estaban no sé quién, no sé qué. Y este, pues acaba de llegar. De repente. Acaba de llegar. Acaba de llegar. Como el rom es un hogar, no es una casa, es un hogar. Absolutamente. Que viene a ver. Me emociona. Es verdad. Es que cada vez que habla Nebot. Muy indefinido, muy indefinido. Sí, 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 oye, nada, nada. Nada, ¿me estoy poniendo colorado? Como la esponja esta. Se está poniendo rojo, rojo, como decía Antonio Machado. Yo, de verdad, mira, me voy. Haced el programa a vosotros. Es que es todo el rojo este. Sí, sí, oye, favorece. Cómo me gusta el rojo pimentonero este que tienes aquí. Es que me encanta. ¿Por qué será, pastora mía? ¿Por qué será, por qué será? Pastora mía, ¿por qué será? También puede ser rojo turco. Es que yo tiro más al rojo pimentonero, no sé por qué. En el caso de Alfonso sería rojo atlético. Rojo, sí, por ejemplo. Bien, bien. Pues ponerle otra otra. También, bien, también, bien. Es que es un rojo muy respetable. Sí, sí, sí. De hecho, este es un rojo, yo lo veo más rojiblanco, ¿verdad? Además con el blanco que tenemos aquí. Le va, le va, le va la... Más bien se parece al Atlético de Bilbao. Yo creo que no. Con aquello del rojo blanco y el negro. Ah, bueno, es verdad, el negro. Oye, ahí me ha dado. Ahí me ha dado, ahí me ha dado. Oye, no lo había... Yo me siento muy halagado porque soy del Bilbao. Claro, por eso te has dado cuenta. En la profunda afición que, como sus buenos amigos sabemos, tiene el doctor por el fútbol, que es escasa. Bueno, pero la justa como para manifestarme de una forma radicalmente diferente y opuesta a la mayoría de la gente. Muy bien. ¿Habien dicho o no? Muy bien. ¿Habien dicho? No lo hemos dicho porque no tiene aquí los colores que lo representen, pero el señor Nebot es del Barça, claro. Claro, como todo. Nadie es perfecto. Pero a usted se lo permitimos. Bueno, no me digas de usted porque... No quería ser políticamente correcto. Es una... Es un usted... Bueno, yo la verdad es que muy orgulloso, muy orgulloso de ser del Barça, no del Barça politizado, sino... Ahí está. Por resto, este es el matiz. Qué bien ha metido la cuña para hablar del tema, ¿eh? Es que estamos hablando de micros. Ni que supiera que en su ausencia ha dicho, le esperamos para hablar de Cataluña. Exactamente. Exactamente. Hemos estado hablando de ti. Bueno, por favor, balance, ¿no? Porque a estas alturas del partido ya lo conocemos todo, pero venga, vamos a hacer de futurologos. ¿Qué va a pasar? Futurologos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ostras, eso... No sé ni lo que va a pasar en cinco minutos. Eso sí, es verdad. ¿Qué va a pasar? Esto... Bueno, se pueden hacer muchas hipótesis, pero en esencia lo que hay es, primero, una realidad, una realidad jurídica o otra realidad económica y después un relato. Es decir, está el relato soberanista basado en una identidad diferente. Eso es lo que se ha ido vendiendo durante muchos años y ahora ha tomado la aceleración independentista y que como somos diferentes, ¿no? Som diferentes y hay un tres diferencial. No, eso. Somos diferentes y eso es, da una identidad y como da una identidad, entonces yo tengo que pedir unos derechos en virtud de esa identidad. Y, claro, cuando son los derechos que no son de todos sino de unos cuantos, es privilegios, pero no voy a llamar privilegios porque suena mal. Claro, el relato es como disfrazo hablar de privilegios para quedar bien, pero sin hablar de privilegios. Entonces es el derecho a decidir, pero de unos pocos. Pero no digo lo de unos pocos. Vamos a conseguir un montón de pasta gracias a que dejamos de contribuir al Estado, pero oiga, es que estamos hablando de solidaridad. O sea, en realidad, quien deja de contribuir no es toda Cataluña, son las grandes fortunas de Cataluña. Es decir, si se ahorra Cataluña algo de dinero, no va a ir de retorno al bolsillo del pobre trabajador, sino de las grandes fortunas, porque para eso tenemos un sistema progresivo. Entonces, claro, han ido llevando un discurso en torno a esto que un relato, una fábula, que ahora se encuentra con la realidad. Entonces, cuando tienes una fábula montada y empiezan los datos económicos, y en lugar de, como el informe que salió del Consejo y asesor de la transferencia nacional del 2014, diciendo que Cataluña iba a ganar 12.000 millones de euros al año gracias a no estar con España, a, como el otro día estimé y lo publiqué en el asterisco, un artículo que era de Junqueras y en el País de las Maravillas, les va a costar 2.000 millones. En la transición solamente en el primer año de cambio va a ser brutal, hasta el punto de que les puede salir la factura por 60.000 millones, y en neto sería como pedirle a cada catalán que pusieran 714 euros al mes. No por familia, al mes. Individuo. Individuo. No, se están dando cuenta que hay una realidad. Por un lado, económica y después jurídica, que es, ¿dónde está la seguridad jurídica por aquí? Es decir, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa si aquí sale el de, el iluminado de turno y dice, es propio, sí, pero en catalán? ¿Cómo sería? No tengo ni idea. Se expropí. Ah, expropí. Mal vez. Expropiarse, que haga un maduro. Es decir, cuando la ley ya es uno, no hay nadie, hay gente por encima de la ley, pues entonces puede hacer estas cosas. ¿Qué hacen las empresas? Dicen, espera un momento, yo me llevo la sede, porque en el caso de que quieran expropiar como mínimo, o vete a saber lo que pueda pasar. Es decir, es tan incierto. ¿Qué va a pasar con la situación actual? Pues lo lógico es, frente a ese discurso que topa, frente a esa fábula, ese cuento, que topa frente a los datos económicos, esa realidad jurídica, habrá quien diga, uy señor, voy para atrás, es que me han contado el cuento que a Perucite me quiere ir, que los lobos hablan. Y es mentira. No, los lobos no hablan. Y por otra parte, habrán otros que digan, no, no, vamos a día para adelante, porque día para atrás no puedo, porque me linchan. Entonces, ¿qué tengo que decir? No, el lobo no solamente habla, habla perfectamente al catalán normativo, ¿sabes? Y además es primo hermano de Pompeu Faber, ¿sabes? Van a llevar el discurso a la N, con esa huida hacia adelante, porque hacia atrás no pueden ir, algunos, la situación no es nada fácil, no es nada fácil, hay gente, claro, hay gente que se ha creído el cuento, y ahora se les desinfla. Les hablamos, Alfonso, Alfonso, por favor, les hablamos, él y yo. Esa es mi disertación, perdón, la que me haya extendido. Yo ahora hablo del futuro, quiero decir, lo que va a pasar es sencillamente que se va a aplicar el 155, porque no hay más ruido, demasiado tarde. Desde mi punto de vista creo que el problema en este país se ha resultado muy lentamente, es decir, si en el 6 y 7 de septiembre, que ya habían, no indicios, habían datos suficientes para el 155 se hubiese puesto en marcha, hubiésemos evitado que el conflicto se hubiese generalizado más en la calle, porque aquí lo que están trabajando ahora mismo estos procesos de la patria es en la calle, están tratando de movilizar, se están haciendo víctimas, lo de España nos roba, ¿no? España nos roba. España nos roba. España nos roba, ¿no? Bueno, pues ese España nos roba, pues es lo que ellos han vendido y ahora lo están vendiendo como víctima, con esos vídeos tremendos. Dice eso de España nos roba como, ¿no es usted? O sea, todo junto, ¿no? No es usted, no es usted, no es usted. Bien, pero ¿qué va a pasar? Pues que efectivamente se van a producir movilizaciones. Hay una cuestión, un factor que a mí me ha sorprendido y gratamente, y es que la mayoría silenciosa por fin se ha manifestado el domingo ese famoso, con esa invasión en la calle, la sociedad civil catalana. Afortunadamente. Ayer también hubo otra manifestación. Totalmente. Lo que es inevitable ya es el conflicto en la calle que se va a producir, pero el 155 tiene que ir para adelante, tiene que hacerse rápido y eficazmente para que se convoquen elecciones de forma, dentro de los plazos legales y dentro de la legalidad, para que se convoquen elecciones catalanas. Y bueno, y a partir de ahí que se decida, que se vuelva. Porque no se suspende la comunidad autónoma. Es decir, lo que se hace es que se intervienen, intervienen los órganos de gestión y de gobierno de la comunidad autónoma. Es decir, no desaparece la autonomía catalana con el 155, porque muchas veces lo que ellos dicen es que se nos quita, no, no, la autonomía sigue siendo. Lo que pasa es que efectivamente se cesa el gobierno catalán, se crea una gestora, se disuelve la asamblea, se cesa la presidenta de la asamblea, como debe ser, y a partir de ahí se convocan las elecciones, es catalana, y ya está, y eso es lo que se tiene que hacer. Mientras tanto, mantenerse. Y yo, desde luego, si este gobierno actúa rápida y astutamente, debe ser lo más rápidamente posible para que efectivamente no se generalice y no se eternice el conflicto en la calle. Yo te siento de un punto, pero después, porque si no estoy aquí monopolizando como soy catalán. Claro, claro, es que hablo más rápido ahora. Quería decir, yo echo de menos como ciudadana de España, por lo cual tengo derecho y tengo mi opinión sobre el tema catalán, porque también es mío, como ciudadana española, que el gobierno central hubiera dado una palma encima de la mesa hace tiempo, que para eso se le pagan, y para eso tiene que tener esas decisiones difíciles, que las tome, que para eso están ahí. Y la palabra fábula me encanta, porque esto es como hablamos antes del cuento de la lechera, ¿no? Evidentemente, esta gente va a tirar para adelante sí o sí, pero para atrás ya no pueden. Pero es que van corriendo hacia un precipicio al que van a caer. O sea, ¿qué pasa con todos los funcionarios? ¿Qué pasa con todos los...? O sea, ¿quién les paga? ¿Están fuera de Europa inmediatamente? ¿Qué moneda? ¿Cómo? ¿Qué recursos? O sea, es que es todo una invención. Entonces, yo no entiendo que continúen en esto, que continúen. O sea, es que no le veo, no le veo. Yo, en fin, no comparto aquí... Nada. Pero está bien, sin problema. No comparto ni la solución inmediata, ni veo con claridad el futuro. Y lo digo sobre todo por una cosa que habéis señalado, que es esa faula que la gente ha interiorizado y que no para de estar proyectándolo hacia las calles, ¿no? Eso no va a acabar, aunque se aplique el 155. No, en absoluto. Bueno, sí. No, no va a acabar. No va a acabar. No, sí. No, tú tienes razón. Sí, sí, que no va a acabar. Y aunque se intervenga la autonomía... Se intervenga el Gobierno regional, se convoquen elecciones y haya un nuevo Parlamento. Es decir, eso va a continuar. Con lo cual, yo soy muy pesimista en ese sentido porque ahora mismo hay una solución, un cortafuegos para solucionar el vacío legal que el propio Gobierno de la Generalitat ha creado, ¿no? Pero hay un futuro que resolver. Totalmente. Ese futuro por resolver, yo no lo veo claro. Es decir, aquí hay que tomar decisiones muy valientes. ¿Qué? ¿Está en el gobierno general? ¿Para eso le paga? ¿Para eso están ahí? Sí, pero el problema es que no solo es el Gobierno, lo tiene que aprobar el Parlamento. Y estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de tener que borrar esa fábula de la mente de las personas. Desprogramar. Es muy difícil, desprogramar, como dice César. Es muy difícil hacer eso. Es decir, esto tenemos que… Y perdón por la analogía que voy a hacer, que obviamente es muy exagerada, pero creo que puede venir al pelo. Hay que desnazificar a la sociedad, como se hizo con Alemania después de la guerra. Obviamente, por favor, no estoy comparando a los nacionalistas catalanes con los nazis. No quiero hacerlo. No quiero llegar a ese punto. Aunque por ahí se les compara. Pero, desde luego, hay que convencer a esa sociedad, o por lo menos a esa parte de la sociedad, que ese discurso es erróneo. Pero, claro, el problema es que si ese discurso está montado en la reivindicación de una serie de privilegios, y creo que César has utilizado una palabra correctísima, privilegios, ahí hay… Claro, nadie va a renunciar a un privilegio. Claro. Nadie quiere hacerlo. Se resisten. Entonces, yo no termino de ver una solución clara. Si no estamos diciendo que sea fácil, pero, desde luego, esto es un circo. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a estar esperando? El proceso de desnazificación que hacías mención, en el fondo es, dejando de lado otras consideraciones, es un proceso de reprogramar. Es decir, acabas generando un relato diferente para que la gente pueda vivir en paz. Pero en la Alemania nazi, cuando acabó la guerra, la generación posterior no pudo realmente hacer el cambio de golpe. O sea, costó mucho, mucho tiempo. Y después, la siguiente generación vivía con vergüenza lo que habían vivido los anteriores y la otra… Es decir, esto es un proceso, como muy bien indicas, que va a costar mucho tiempo y que ahora, así de inmediato, no se va a solucionar. Por eso mismo, en ese punto, yo quiero disentir del punto que Alfonso decía, que esta versión de que se haga rápido el 155 para convocar elecciones. Vamos a ver. El 155 ya está activado. Vale. Y el 155 es una cautela… Ojo. ¿Que les protege a todos los demás? No, se protege a todos. Es decir, la historia es… El 155 se ha hecho muy mal la pedagogía de lo que es el 155. A ver, ojo, hace tres años, yo cuando estaba defendiendo una postura política, defendía que se actuara ya con el 155. Ya, hace tres años. ¿Por qué? Porque había todo un proceso por el cual los derechos estaban siendo vulnerados. Las sentencias de los tribunales no estaban siendo cumplidas directamente por las instituciones. Y esas sentencias vienen a defender los derechos de convivencia. ¿Y qué pasa? Que por aquel entonces, todos los otros grupos, todos los otros partidos… ¡Ala! ¿Dónde vais? Vale. Bien. Ahora aquí lo tenemos. El 155. Tres años tarde, ¿eh? Tres años tarde. Pero, ¿qué pasa? Se volcaba mucha mala imagen de ese artículo, como diciendo, es que eso es como entrar con un elefante con una cacharrería. No. El 155, si lo leen en la Constitución, lo que viene a decir básicamente es que si no se cumplen las leyes… Y, ojo, recuerden que la ley es la forma, la garantía que tiene el pueblo llano de que el que está con poder no abuse del poder contra el pueblo. Entonces, el 155 viene a decir, si hay un tío despótico, si hay un tirano, desde el Estado central se hace una política de Estado para quitar a ese tirano para que las instituciones sigan haciendo su labor. Las instituciones, como bien ha dicho Alfonso, no desaparecen. Ahora bien, cuando tienes un enfermo en la mesa de operaciones, está ahí agonizando, verdad que no tiene sentido decirle, opérenle rápido un poquito, lo despertamos y le preguntamos que qué médico quiere. Vamos a apagar el fuego. O sea, como lo despiertes en ese momento, lo más normal es que le entre una mala leche en el mejor de los casos. Es decir, no se pueden hacer elecciones ahora, 155 para convocar elecciones. Yo eso es lo que no entiendo. Rivera, por ejemplo... O con el peligro de que el enfermo casque. Claro, es que colapsa. O con el peligro de que la respuesta sea... Ahora, la situación no está para hacer ningún tipo de elecciones. Lo quieren... Generalmente, y esto Rivera lo propició, lo primero que dijo, el 155 para hacer elecciones, para arrastrar, para... Voy a ver si rebaño. Hombre, perdona, política de Estado. Señores, ahora mismo tienes el paciente que necesitas que lo intervengas. Y ya, cuando las cosas estén un poco más serenas, si la gente haya recuperado el juicio, y va a costar mucho tiempo eso, pero a lo mejor no hay que esperar tanto, pero que la gente empiece a tomar cierta perspectiva de esa fábula y decir, hey, señores, que aquí nos jugamos mucho, y queremos las instituciones que nos sirvan, entonces, ahí hacer ya unas elecciones. Pero estamos hablando de mucho tiempo. Claro, no, pero eso... A lo mejor no es tanto para que la gente empiece a ver que era una fábula. No es tanto. Pero... ¿El daño? El daño, por supuesto. Mucho tiempo para el daño. Lo que no se puede pretender, lo que no se puede creer, lo que no se puede esperar es que con el 155... Se soluciona. ...pasado mañana, amarezca nadie nacionalista. En plan marita mágica. Cuando yo digo la necesidad de la urgencia de la resolución del conflicto es, efectivamente, esa situación de ilegalidad y de supremacía de determinados elementos que se creen que el cortico es suyo. Bien. Y es lo que están haciendo el señor Puigdemont, el vicepresidente, la CUT y todos los que pasan en esa asamblea de ese ciclo. Entonces, el 155, desde mi punto de vista, lo que tiene es, primero, restituir la legalidad. Claro. Vamos a ver, aquí vamos a ser serios. No está funcionando. Por eso, ustedes tienen que acatar la normativa leal que es la Constitución española. Como todos los españoles. Y tiene que funcionar. Ahora, lo que no se puede pretender es que eso se mantenga como una ocupación. Ojo, que es ahí donde viene la otra parte de ese nacionalismo. Lo que tenemos que tener claro es que, desgraciadamente, este conflicto lo que ha hecho es abrir una herida que, desde mi punto de vista, yo creo que estaba cerrada en Cataluña. Es decir, en Cataluña había ese sentido nacionalista, pero no independentista. Y había ese sentido de, a lo mejor, entre comillas, de superioridad de una raza especial de catalán, pero que era capaz de convivir con el resto de españoles, con el resto de ciudadanos del mundo, sin ese conflicto. Yo, por lo menos, así lo entendía. Esta gente lo que ha hecho es reavivar la parte esa… La diferencia, ¿no? Efectivamente. Esa es independencia más radical que lo que hace es una agresividad hacia el resto. Bueno, pues el 155, yo entiendo que el objetivo que tiene es ese. Es decir, normalmente usted, cumplimiento de la legalidad. Vamos a poner las cosas en su sitio. Y a partir de aquí, lo que no puede pretender, desde mi punto de vista, porque eso enervaría más la situación de conflicto, es mantenerse en esa posición del 155. Una vez normalizada la situación y restituida toda la legalidad en Cataluña, inmediatamente, y digo inmediatamente, yo pienso que sería plantear esas elecciones. Ese es mi punto de vista. Porque, desde luego, van a dormir nacionalistas y van a abrir nacionalistas. Pero, ojo, hay un cumplimiento de la legalidad. Y mire usted, usted será todo lo independentista que usted quiera. Pero sepa que mientras que no haya un referéndum a nivel nacional y se apruebe en la Constitución, no podrá serlo. Por mucho que usted grite, es como un niño pequeño, cuando se empeña en que quiere algo. No, mira, nene, que no puede ser. Y que no puede ser, pues yo lloro. Y no se para el niño las 24 horas del día. Y claro, al final, lo que pretende el niño, sin saberlo, es hundirte en la miseria para que acabe comprándole el juguete. Bueno, pues no puede ser, nene. Por mucho que grite, pues eso es lo que hay que decir en Cataluña. Es decir, no puede ser. La canción de Serrata ahí viene muy bien. Bien, pues sí. Joder, con la pelota. Yo creo que es la ley, pero efectivamente, no estoy de acuerdo con vosotros. Eso no quiere decir que después del 155 no van a haber ni independentistas ni Cataluña. Habrán independentistas y nacionalistas. ¿Cómo os ponéis? Con la legalidad. ¿Cómo os ponéis? Es que no hay que hacer nada. Vamos a ver, es que es así. Vamos a hacer un poco de ciencia física. Venga, sí. Miedo me das, eh. Voy a intentar ver el futuro. Venga, vamos. Se aplica el artículo 155, que creo que el Consejo de Ministros ya lo ha tratado. Bueno, bueno. El lunes probablemente al Senado. Sí. Se debatirá. Se debatirá y se aprueba. Se aprueba. Está claro. Se manda... Esto no lo puedes tratar en casa con el cuñado, ¿eh, Alfonso? Acabáis a palos, ¿eh? No, no, no. Por nadie pase. Se destituye al gobierno de la Generalitat o se destituye a uno o dos consejeros. Bueno, todos los consejeros. O sea, se crea una gestora. Ahí está, ya está. Los que sean. Los que sean. Los que sean. El presidente es crear una gestora del gobierno catalán. No sé exactamente cómo. Ya te lo explica aquí. Es decir, como puede ser. Es más, perdón un segundo. Los ministros, ya venían en una noticia de prisa. Ya te estás viendo arriba, ¿eh? Están diciendo qué ministros van a asumir cada consejería de Cataluña. Bueno, supongamos que se hace de ese modo, ¿no? No pasa nada. Se hace un gobierno delegado del gobierno central, se disuelve el parlamento, se detiene a ciertas personas por haber realizado actividades subversivas, sediciosas, tal. Es una opción. La otra opción es que a lo mejor se destituyen una serie de consejeros, se juzga a otros, tal, no sé qué, y funciona más o menos el gobierno. Punto uno. Puede que si hay un gobierno medio intervenido, el que quede no quiera colaborar. No, perdona. Es que no es un gobierno, es destituido. Todo el mundo destituido. Estoy un poco embarazada. No. O estás embarazada o no. 155. Todo el mundo a la calle. No cabe media ocupación. Todo el mundo a la calle. Ocupación total. No, vamos a ver. Esa es la variante. Bueno, yo lo que pasa es que tengo una mentalidad muy de pesadilla. Bueno, eso ya es. Pero que hay que decir que la consecuencia legal existe. Me gusta imaginar pesadillas. Vamos a ello, vamos a ello. Pero no sería ilegal, no sería el correcto. Es todo el gobierno. Que alguien a ti, Alfonso. El gobierno puede intervenir de mil formas. De hecho, como nunca se ha hecho, se puede hacer de mil formas. Ayer yo leía que simplemente podían sustituir a Junqueras como consellería. Sí, sí, sí. Hice presidente y se acabó. Y poner a un tío en su lugar controlando la economía y tal, y cerrar grifos. Y ya está, lo pueden hacer, ¿eh? Que lo pueden hacer, perfectamente. Perfectamente. Claro. Con la consellería de Hacienda y... De Hicenda. De Hicenda. De Hicenda. Idiomas se aprenden aquí. Daos cuentas. A mí el catalán me parece un idioma muy bonito. Precioso. Claro. Y además... Muy sensual, ¿eh? El más perfecto para la poesía. Skolty, vamos a hablar en catalán, tú. Vamos a hablar en catalán. Pueden hablar y se puede así en catalán. No, yo hablarlo no lo sé hablar, pero me encanta escucharlo. En la intimidad tampoco, doctor. No, no. Tampoco. Bueno, entonces se decía, intervenido eso, el resto del gobierno, que no juega ese juego y se declara un gobierno en el exilio, un gobierno en la sombra y tal. Uno. Dos. El gobierno interviene todo, el gobierno central interviene toda la generalidad, pone a un delegado, pone a una serie de delegados, disuelve al Parlamento y tal. Se convocan elecciones y los nacionalistas dicen que no se presentan. Que no se presente. Da igual. No, no, bueno, sí, sí, bien, bien, bien. Qué maravilla. Sí, sí, eso es muy maravilloso. Pero eso lo que hace es crear un conflicto social mayor aún todavía. Evidentemente. Más que el que hay ahora mismo. Sí, sí, por supuesto que sí. En ese escenario yo estoy de acuerdo con Frey. Por supuesto que sí. Yo no estoy de acuerdo con Frey. Sí, sí, sí. En ese escenario hipotético de pesadilla. Eso ya es mantener en la calle a la gente continuamente. Esa es una reacción. La gente se cansa, ¿eh? No, no, no. Cuando no, la gente no se cansa. Miren a los palestinos cómo no se cansan. Claro. Y llevan 60 o 70, 80 años en la calle. Sí, pero no están todos los días en la calle. Están haciendo atentados. Lleva la plataforma 30 años en la calle, ¿eh? Y si no, los del Ulster estaban más o menos igual. Bueno, lo que yo digo es que puede haber un gobierno legalmente constituido, pero una parte de la sociedad que no lo acepte. Y además ofrezca resistencia a ese gobierno. Eso se puede prolongar durante muchísimos años. Y además puede crear tal conflicto y tal tensión social que puede devenir algo peor todavía. Es decir, eso no tiene solución. ¿No tiene una solución? ¿Qué solución? ¿Cuál es la solución? ¿Quién lleva la solución? A ver. Tengo la solución. Madre mía. ¿Qué le voy a poner? Es decir. Venga. ¿Cambiar de tema? Sencilla. ¿Cambiar de tema? Sí, pero es un conflicto no resoluble. Resoluble. Hemos quedado en tabla, ¿no? Además. ¿Cuatro días? Además. Además. En serio. Voy a hablar de... Claro que en serio. Es que... Es que es un tema... Porque quiero hablar de otras dos cosas importantes. Y de una en particular que va a generar como mínimo, si no más, el mismo conflicto que el tema catalán aquí en la mesa ahora. ¿Os imagináis que en Murcia tuviéramos que pagar en las... ¿Eh? En las autovías. ¿En las autovías? Oye. Bueno, bueno. Esto. Le comento la noticia muy brevemente para los que la desconozcan. Las constructoras quieren poner peaje. Repito. Peaje en las autovías del estado de la región de Murcia. La patronal insiste al gobierno a cobrar ya. Cuando digo ya es ya. Por utilizar vías gratuitas para costear nuevas inversiones. Pues ahí es fenomenal, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo entonces, ¿no? No, ni locos, ni locos. Pero no, para nada. ¿Locos o qué? Pero no estoy de acuerdo por el tema de pagar, sino porque las autovías no son gratuitas. Evidentemente. Que ya las pagamos. Es que ya las pagamos. Claro, ni locos. No las vamos a pagar dos o tres o cuatro veces. No, es como pasar el cepillo para hacer otras nuevas. Pero claro, yo de estas cosas siempre confío. Yo de confío. No hay motivos. En primer lugar, primer comentario. Primer comentario. Vamos. Es que nos cae la negra en la región de Murcia. Sí, cae. Porque, o sea, se están deslocalizando todas las sedes de Cataluña a otras comunidades autónomas y resulta que a nosotros lo que se nos deslocaliza viene a ser el pagar por las autopistas. O sea, es que sería gracioso lo único malo que hay en Cataluña que también nos traigan pero fuera del chascarrillo ese, yo creo, francamente, esto es un globo, es una ocurrencia para decir después. No, es que en realidad estamos trabajando en una colaboración público-privada para hacer nuevas infraestructuras. Claro, si tú dices, por ejemplo, oye, mira, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a la gente, vamos a hacer una colaboración público-privada de ciertas infraestructuras. La gente le dice, oye, tío, ¿qué dices? Espera, a ver, ¿por dónde va? Tal, a lo mejor se te cabrean. Pero claro, si les dices, no, es que vas a tener que pagar todo eso, pero yo digo que no. Y entonces estoy pensando unas, pues es un mal menor. Qué bueno soy que lo he parado otro. Entonces ya no eres el malo, eres el bueno. Y esto es comunicación, eso es lanzar el globo, y después digo que no, que eso no. Es decir, mira... Sea manipulación, ¿no? No, el doctor que te dice, mira, es que te quedan, perdón por utilizar el símil, que te quedan tres meses de vida. No me digas, no, hombre, no, no, no. Pero, hombre, la cuestión es que tienes una úlcera. Y dices, pues menos mal, eso es una úlcera. Tres, que tienes una úlcera, ¿vale? Dentro de tres meses no vas a tener la úlcera. Siquiera. Esa es la buena opinión. No, no, pero dicen, no, no. Esa es mi punto de vista, pero es muy liviano, ¿eh? ¿Cómo vienes, eh, César? No te podemos dejar que vayas a la tele porque vienes luego revolucionado aquí. Nos la lías aquí. Es el tema de Cataluña. Pero vamos, vosotros imaginaros el peaje de Murcia-Cartagena. ¡Oh! Bueno, es que le rompe la economía muchísimo. Yo veo el sitio donde poner el peaje perfecto. Ahí, entre Murcia y Cartagena, ¿no? En la cruz del puerto de la cadena. Ay, que se colapse, que se colapse ahí todo. Dígalo usted, ¿es el sitio bueno para ponerlo? No, el sitio bueno es donde estaban las casas del portazgo, donde se pagaba el portazgo por pasar el puerto de la cadena en la Edad Media. Claro, claro. Es decir, volvemos un poco a unos mitos, a unas costumbres medievales, bueno, que prácticamente se están sucediendo también en la política murciana, ¿no? Tenemos a Pedro Antonio Sánchez, que declara a un heredero, que es Fernando López Miras. En fin, esto es el feudo que cambia de manos. Nada que ver con las declaraciones de herederos que se hacen. Eso es, eso es otra cosa. Esa es una declaración de heredero diferente. O sea, el heredero nombra a su vez heredero. Está bien eso. Pero bueno, que en todo caso, la noticia es que casi ni merece la pena comentarla porque es un insulto a la inteligencia. Yo digo que si ponen el peaje entre Murcia y Cartagena, ni el 155 soluciona el conflicto que se genera en Murcia. No, no, vamos. Incapazos. No, básicamente hacen el cantón. Por ejemplo, o entre Jumilla y Yecla. No, no. La de Jif y la de Lorca, que están hablando de todas. No, no, de todas. Se me entienden a todas las autovidas. Por cierto, no me creo nada. No se les puede dejar solos. No me creo nada. Pero hay una cuestión ahí que revela que es bastante interesante. Es decir, voy a pasar el cepillo para nuevas infraestructuras. Dice, oiga, y con los impuestos que pagamos y tal, es porque como les importamos muy poco en Madrid, entonces... ¿Qué? Como no nos van a poner infraestructuras, ¿a qué se debe? Bueno, porque el señor va a pasar el cepillo para nuevas infraestructuras, pero no hay unos presupuestos generales. No nos dicen que, bueno, que tenemos representación ahí para que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no entiendan nuestros intereses. Ese es el punto que me parece crítico, ¿no? Es decir, que para poder tener infraestructuras me estás lanzando esta noticia así, o para... O sea, ¿no sería mejor exigir cosas en Madrid y decir, señores, es que... Así semos. Sí, así semos. Bueno, yo, de todas formas, la noticia me ha dado una idea muy buena. A ver. Como soy cofrade, soy miembro de una cofradía, secretario de una cofradía y tal, lo que vamos a hacer es solicitar a la sociedad murciana un impuesto especial para las cofradías, porque al fin y al cabo nosotros rezamos por la sociedad... Exactamente. Para la salvación de las almas. Dejad de. Por la salvación, efectivamente, de las almas pecadoras. Que no son pocas, doctor. Que no son pocas. Que no son pocas. Hay mucha abeja de carrilón. Aceptaremos gustosos un diezmo, por ejemplo. Un diezmo. Solo. Un diezmo. Solo, un diezmo. Por ciudadano. Claro, por el per cápita. Pero no, por ciudadano. Y nada de gallinas y pollos como... No, no, no. Esto lo he dejado para los heredores. En el itálico y en cuentas en Suiza, ser posible. Es que, puestos a pedir... Hay pocos que pidan como él, ¿eh? No, no, sí. Estoy... Vamos. Un fichaje este otro día. Si le hubiera llamado Pusdemont, ya lo tenía arreglado el tema. Vamos, totalmente. Vamos a comisionar a los ellos dos y que lo solucione. Se le iba a caer el pelo. Pusdemont nunca mejor dicho. Estoy por comprar más espacio. Quiero decir, como se hace en la nube, ¿no? Cuando dice, vamos a comprar más espacio, nos hemos quedado sin gigas, ¿no? Para subir información. Me digo, estoy por comprar más espacio aquí en la radio para seguir hablando. Pero prefiero convocaros la semana que viene o la próxima. En fin, cualquiera de los jueves que amablemente venís aquí a la radio a echar un rato. Nos hemos pasado una tarde estupenda. Se nos ha ido volando el tiempo, ¿eh? Bueno, a César quizá un poco más rápido porque... Sí, sí, sí. Y porque ha estado intenso. Pero ha estado intenso. Sí, sí, sí. Pero es que César siempre está intenso, Luisa. Es que... César, que lo bordas. Es así. Sí, sí, vengo con las pilas puestas. ¿Venías andando o no has venido en coche? No, no, he venido en coche. He venido en coche. ¿Oficial? Oficial, sí, bueno, de mi casa. O sea, básicamente, oficial de mi casa. No tengo coche oficial, ¿no? Bueno, es que eso... Oficial, sí, claro. Y caballero. Por supuesto. Lo que tú eres, lo que tú eres. Si estuvieras en un ayuntamiento, joder, pues es un ayuntamiento de Postín. Claro. Entonces te trajerían, te llevarían para acá, para allá. No, ya, pero... Pero mi alcaldesa de mi casa no. No, te dice que es Nanay. No, es Nanay. Fíjate que... A mí cuando de vez en cuando viene aquí alguno y le pregunto, ¿Cómo has venido? Y me dice, pues me han traído. Y yo pregunto tonto de mí, ignorante de mí. ¿Y te habrá traído el vecino? No, no, no. Me han traído el chofer del... Ostras. ¿Qué puede ir? Sí, 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 sí. Del ayuntamiento, fundamentalmente. Hay ayuntamientos donde los chofer... Sí, sí. Bueno, es verdad que hay algunos donde hay un chofer que va mareado todo el día, ¿eh? Claro. Vamos a otros, vamos a otros. Bueno... Yo una vez reconozco que he venido con el chofer del taxi que me ha tenido. ¿Y qué tal la experiencia? Muy, muy, muy. Un saludo a los taxistas. Desde aquí, con mucho cariño. Bueno, lo dejamos. Nos vamos a tomar un descanso porque mañana es viernes y ya toca, pues eso, desconectar. Fin de semana. Sí, aunque aquí yo creo que la única que se va a divertir va a ser, Luisa, porque los demás vais a estar ahí encañonados con el tema de marras y no, bueno, vais a padecer más que otra cosa. Tú no, ¿verdad, Luisa? Pad y amor. Que sí, de que sí, de que sí. Así me gusta. Las cosas para ser como tengan que ser. Pastora mía, Luisa Sánchez, muchas gracias por venir. A vosotros, un placer. Un beso muy grande. Antonio Frey, un abrazo. Encantado, igualmente. Gracias. Como siempre, Alfonso Hernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Señor Nebot, el Barça ganó ayer, ¿no? Creo. Sí, sí. No he visto ni un segundo de partido. Palabra. Bueno, nada. Pero es que del Madrid tampoco vi ninguno. Bueno, Messi, que... ¿Los tres, Messi otra vez? No, no, no. Ah, ostras. No, los tres no, pero vamos, es estratosférico. Sí, sí, sí. Messi y el resto de la humanidad. Ese sí que tiene un hecho diferencial. Y un privilegio. Y un privilegio. Eso sí, lo siento. El privilegio lo tenemos los que lo disfrutamos. Eso es verdad. No le puedo. Ahí me tengo que callar. ¿Qué le vamos a hacer? Cuidado que tampoco vi nada del Madrid, ¿eh? No, porque es que trabajas mucho. Pues me tuvieron aquí trabajando dos personajes que si un día os cuento yo, os vais a reír. Pero ahora no os puedo conternar. Ahora no os puedo conternar. Sí, no os puedo conternar. Gracias. Como siempre, un placer. Igualmente. Lo dejamos aquí. Mis compañeros han estado en la producción y la coordinación del programa. Daniel Cano y Mónica López. Y este espacio de radio vuelve el lunes que viene a las seis de la tarde aquí en ROM. Mañana continúa la programación con normalidad. Y yo, desde luego, vuelvo a despedir el programa instando a aquellos miembros de la plataforma ProFo de Herramiento que están totalmente en contra de los scratches y me cabe, no me cabe la menor duda de que es así, de que hagan lo que tengan que hacer, de su parte al menos, para impedir que vuelva a producirse. Sé que nos identifican con ellos. Sé que no están con ellos. Y lo único que, bajo mi punto de vista, sería bueno que hicieran es que invitaran a todos esos que protagonizan momentos francamente desagradables a que abandonen, que depongan esa actitud y, en todo caso, se manifiesten como vienen haciéndolo en la plataforma durante tantísimos años. Que para ellos, desde luego, va mucho más allá que un simple mi respeto. Está por encima. Gracias a todos. Gracias.